Hoy hablaremos de el por qué eres desobediente, por qué eres rebelde y por qué optas por hacer lo que te da la gana. Saludos a todos ustedes detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Existe una disyuntiva, una paradoja, un misterio de por qué cuando le das una instrucción, un comando, una orden a una persona, existe la posibilidad que no te obedezca o que no haga las cosas que tú deseas o en el orden que tú deseas. Das unas órdenes con alternativas que tú has seleccionado y te vas a topar con personas que quieren una alternativa diferente y no la que tú les impones. Esta aversión, desobediencia, resistencia, reflejo a la rebeldía, a ser controlado es uno de los rasgos primitivos y más arraigados en los seres humanos y trastoca diversas áreas y etapas de la vida. Se dice que esta aversión al control es responsable por empleados y ciudadanos indisciplinados, gobernantes que optan por tomar decisiones ególatras e ilógicas en vez de tomar decisiones acertadas y aceptadas por el pueblo para el bien común del país. Y personas que se enfrentan a la autoridad diariamente, que alimenta este impulso, que alimenta este comportamiento indisciplinado. Siempre hemos pensado que estos rebeldes, desobedientes e indisciplinados son así porque son producto de una mala educación y crianza en el hogar. Le metemos casi siempre la culpa a los padres. O sea, un malcriado es un malcriado porque fue malcriado. Lo voy a repetir porque suena poético. Un malcriado es un malcriado porque fue malcriado. Pero un nuevo estudio publicado el 14 de mayo del año 2018 en el Journal of Neuroscience indica que investigadores encontraron que en realidad hay otros factores para la indisciplina. Las personas se resisten a ser controladas si entienden que las órdenes que reciben son porque no confían en ellos o en ellas. Otro motivo es porque no entienden el por qué reciben órdenes que están restringiendo su libertad. Y ahora quiero que pongan mucha atención en lo que voy a decir. El motivo más novedoso o lo nuevo que se ha descubierto del por qué hay personas que tienen esta aversión a la autoridad a recibir órdenes. Que las convierte en personas que solo pueden trabajar para ellos mismos porque no soportan o no pueden interactuar adecuadamente con un jefe. Es porque los lóbulos del cerebro, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, aparentemente no están en sincronización. Y esto hace que personas sean reacias al control. Este es el planteamiento plasmado en este estudio. La aversión al control. La resistencia al control. Y tal vez algunos de ustedes digan el odio al control. En principio no es necesariamente malo. Las personas valoran su libertad de elección. Y se benefician protegiéndola. Y es parte de nuestro instinto de protección. Pero este instinto a veces expresa en condiciones que científicos clasifican como razones equivocadas o negativas. Como por ejemplo, incumplimiento de una persona a tratamientos médicos. Y desobediencia de la ley. Este último suena a desobedecer al Estado. Aunque los científicos de la Universidad de Berna en Suiza. Identifican unas bondades. Si se descubre como eliminar, cancelar o reducir la aversión al control. Como por ejemplo, eliminar en personas la resistencia. A no obedecer que deben dejar de usar drogas. O que tienen que dejar de fumar. Mi pregunta es, si descubren como sincronizar los lóbulos para que una persona obedezca y no se resista. Si ese descubrimiento sería utilizado por el gobierno para controlar toda la población. O sea, convertir la población en unos obedientes corderitos. ¿Entiende usted lo que implica este descubrimiento? ¿Entiende usted lo que implica este descubrimiento? Esto me recuerda a la película en inglés, Equilibrium. Donde toda la población tenía que inyectarse todos los días. Menos el dictador, que los convertía en ciudadanos obedientes. En la descripción de esta charla, yo voy a dejar el enlace a este estudio. Yo quiero que ustedes mediten en estas implicaciones. Ya llegamos otra vez al final de otra breve charla. Verifiquen todo lo que yo he dicho. Y formulen sus propias opiniones. Recuerden que nadie debe pensar por usted. Si no está suscrito, suscríbase. Así nos ayuda a crecer y a cumplir con las exigencias que nos imponen a nosotros los comunicadores y los creadores de estas plataformas. Compartan esta charla y me da un like. Y nos vemos muy pronto para hablar de todo un poco y de cualquier cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!